¿Qué es la tecnología que nos da la posibilidad de tener unas imágenes de alta resolución a una velocidad muy rápida? Y eso hace que nuestros pacientes puedan ser estudiados con una alta definición sin comprometer la dosis que reciben de radiación. Además, esto nos proporciona la capacidad de bajar la dosis de contraste que nosotros administramos a los pacientes. Para cardiología es muy importante ser rápidos, tener alta resolución y poner el mínimo contraste posible. Y esto hace que muchos de los pacientes que en otros TACs convencionales no se pueden estudiar o la calidad no es óptima, pues con el Photon Counting City puedan seguir un correcto diagnóstico y poder decidir qué tratamiento va a ser mejor para ellos. Estos equipos son de una tecnología completamente nueva y básicamente se ha cambiado todo el sistema de detección de los rayos X que atraviesan el paciente. Hasta ahora solo podíamos saber el número de rayos X que atravesaban el paciente y con eso trabajábamos. Pero ahora podemos saber las características de cada uno de estos rayos individuales, lo cual nos permite muchas ventajas en muchos campos de imagen médica. Mucho mejor podemos eliminar el ruido de las imágenes, imágenes mucho más nítidas y al mismo tiempo bajar la dosis a la que exponemos los pacientes. Y también podemos mejorar la resolución espacial, o sea, podemos ver estructuras más bien mucho más pequeñas. Esto de por sí ya es una gran innovación, pero como hemos comentado, somos capaces de conocer la energía de cada uno de estos rayos X que hasta entonces, hasta este momento solo detectábamos cuando llegaban y poca cosa más. Pero ahora sabemos por dónde, un poco de información de por dónde han pasado y esto nos va a permitir ser mucho más finos diagnosticando diversas petologías en el cuerpo humano porque vamos a saber qué es lo que mejor que atraviesa, qué son estas sustancias que está atravesando. Esta nueva herramienta diagnóstica lo que nos ofrece es una mayor capacidad de diagnóstico en el sentido que es más preciso, ofrece mejor calidad de imagen y esto lo hace en un tiempo menor de exposición a la radiación y también con menor uso de contraste. Esto nos permite realizar una evaluación mejor, por ejemplo, de las placas a nivel coronario y en muchas ocasiones evitará la realización de pruebas invasivas como son los cateterismos cardíacos. Con lo cual, pues es una herramienta que solo nos ofrecerá ventajas a lo que teníamos hasta el momento actual. Gracias por ver el video.